Empezamos otra vez Aprovechemos para hablar del tío a sus espaldas No, aquí ya estoy muchachos Bombas Vamos a continuar con Batman Tales Tales Series O como se diga esa vaina Estamos en el juego, vamos a seguir con el capítulo Miren, capítulo 4 Desde el pantallazo del anterior Entonces vamos a continuar Vamos a seguir Que está bacano bacano Esta vaina, para que vean Eso es así, haciendo y Diciendo y haciendo muchachos Práximamente Batman Tales Tales Series Vamos a refrescar acá la página para que me cambie el este Necesito que refresquen las páginas muchachos Para que me aparezca la gente en Twitch, porfa Refresquen la página Y para que también me cambie el nombre del directo Que Angie está revisando que todo esté bien Para que se oye doble Venga, fuerza necesita más Vamos a darle pausa aquí a esto Sigue las aventuras de Batman A ver, ya sabemos como la vuelta acá A ver, ya sabemos como la vuelta acá Consigue más Obtenemos el pase de para que se te abra, no Entonces vamos a episodios Vamos, capítulo 4 Aquí, aquí, allá Borra a mí Dani dice mi hermana En lugar de decir pingüino Dice pingüino Yo cuando estaba chiquito En vez de decir tortuga Decía tortuga Bueno, episodio 4 Guardián de Gotan Que chao dice tu hija Chao Episodio 4 Guardián de Gotan Para proteger a los inocentes Y evitar que Gotan Se suma a el caos Tanto Bruce como Batman De verán por heart Nuevas alianzas Y enfrentarse a antiguos rivales Vamos a seguir Gracias Sony Gracias Playstation Gracias Plus Me dieron este jueguito gratiniano Hace tiempo lo quería jugar Prácticamente desde que salió en el 2016 De una vez somos 5 personas Gracias a los 5 que estamos acá Bueno, un saludo Hola Dani ¿Cómo amos? Hola Jesus Y por ahí de estar Alexis Hola Alexis ¿Cómo amos muchachos? Purely ¿Batman? ¿Qué hizo series? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te necesitaste? ¿Por qué estás salvando a mí? No lo he visto Y se queda Lo que pasa es que a ella no A ella le gusta pasar tiempo con nosotros Pero no, a ella tiene que irse a dormir Saben que nosotros esta noche Pero ella no Ya tendrá tiempo cuando esté más grandecita para otras noches A ver, siga de chiquitita No será lo que tienes aquí Pero al menos podemos mantener la pasión En la nueva batteca Dios, de cerca ya se da Voy a ir y agarrar lo que puedo De la tierra Ay, la dibujaron bien dibujadita Esta vieja, ¿la oyen? Esta bonita, bonita ¿Le va a pegar otra vez? No, eso es lo que pasó en el capítulo anterior Eso es lo bacano que repiten lo que pasó en el capítulo anterior Deja ahí, hijo de madre Maldita traidora Yo solo estaba haciendo el feo desde el principio Si tú le hubieras hecho a casa en los principios de hace rato Te hubiera envenenado Claro La batteca se parece a Chloe de Uncharted A mí me fascinas a Chloe Lo mismo de siempre Esta historia de juego Daría según las decisiones que tome La historia está pensada A tu estilo de juego A tu estilo de juego A tu estilo de juego No, 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 no. Retribución Bruce Donnie Conocione No Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo mal Lo bueno Lo bueno No sé quién sabe quién es, ese es el fantapajaros o el Joker el que está haciendo esas mamadas. No, yo creo que utilizan químicos. Ah, yo creo que también utilizan el este de las sombras, el de razas cool, pero no creo que todavía esté de razas cool. El doctor está haciendo la ronda pronto. ¿Dóctor? ¿Qué doctor? Sí, una cámara de vigilancia. Oh, una cámara de vigilancia. Parece que alguien estaba maravilloso. Maravilloso. Ahí está, viene a la silla. Ah, soy en Arkham Asylum. No quiero enviar si triste. Refresca la página. Vamos a poner... Para mí el uniforme, porque qué mejor. Esto no puede ser real. Me han encerrado en Arkham Asylum. O sea, con la capturadora ahí sí puedo traer Batman los otros. Así que no logro conseguir el del HD. Sí. ¿Es eso mi sangre? Dios, espero que sea mi sangre. Debería ser decent. ¿Estás listo? Bien. ¿Algo que necesitas? ¿Los? 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 ¿Puedo hacer una excepción para ti? ¿Puedes decirme por qué estoy en Arkham Asylum? ¿Qué? ¿El rico chico no recuerda? ¿Oswald Cobblepot? ¿Los? 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 ¿Qué? ¿Qué será tu para ahora? Bueno, igual les puedo dar en su madre a estos dos hijos de su madre. Como estabas. Te ves justo como ellos. ¿Tu padre nunca te ha dicho sobre mí? ¿Cómo me enviamos aquí? ¿Me dejó a morir en esta maldita de la maldita? Alguien tiene que pagar por eso. Espero que Dios te vaya. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, hijo de su madre. No quieres hacer esto. No sabes una maldita cosa sobre mí, Wayne. Recuerda a ese culero. No, no falta. Ah, muchos hijos de su madre. Ah, está todo para ir al maldita. Está aprovechando de mi nobleza. No, 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 no. ¿Te gusta esto? El comité de bienvenida ha realmente salido de la maldita. ¿No es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No es muy bien. ¿Cómo te gustas? ¡Eres patético! Ahí llegó alguien a... No sé quién llegó. ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Miren a mi vecino! ¡Jajaja! ¡Hijo de madre, sí! ¿Y siempre lo ayudas? ¿Estás bien? ¿Por lo regular? Sí. A veces es por la ayuda. No, estoy bien. Estoy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Seamos amiguitos del Jacker! Gracias. Me aprecio la ayuda. Estás bien. Si no nos miramos por los demás... ¿Quién va? ¿Verdad? ¿Verdad? El mejor villano de un... De la historia de los cómics siempre ha sido el Joker. ¡El Joker! ¡El Joker! ¡El Joker! Bueno, ¿quién ha hecho eso? ¿Verdad tú? ¡Claro que no! Fue principalmente una hora. Cuando llegué, ya casi había terminado. El nuevo es más duro que lo que pasa. ¿Verdad, hermano? ¡Bruce! ¿Es realmente lo que sucedió? ¡Verdad! Sí, fui yo. Tengo recuerdos borrosos... ¡Tengo recuerdos borrosos! No sabrán realmente lo que sucedió. ¡Fue todo un blur! Parece que podrías haber experienciado otro episodio psicótico. Necesitamos un atención a eso. El ordenador que estaba aquí antes, tomó dinero de estos hombres, y dejólos entrar en mi habitación. ¡Pero no me traducen eso! Sí, sí. A ver qué no me trae. No sabía que vos querías venir a Arcaum... No se preocupaba. Excita. Pero no esperé que era tan rápido. No esperaba que tu me hubiera estado tan rápido. Tengo lo mejor para siempre. Pero necesito que eres seguro. Pero necesito que seas cuidado. ¡Es un buen equipo! ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Tienes razón? ¡¿Le dices? ¡Me lo agradezco! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡No te espero que... ¡No! ¡No tiene cara de bien! ¡No te espero que tuve! Te transferiré a una nueva habitación Bruce, una que no tiene tu sangre en todo el mundo Por ahora, seguíme Lo siento, no creo que me olvidaste ¿Me? Nunca ha dado su nombre a nadie ¿Qué? Solo le llamamos John Doe John Doe ¿Sabes cómo se llama él, no? Prince of Amishan Bacano, acabó, me gustó hartísimo Cuando termine aquí en el canal, lo voy a jugar en mi cuenta personal Para tener los trofeitos y tener todo ahí y volverlo a hacer Pero esta vez voy a ser más culero John es uno de nuestros pacientes más mejor Bueno, espérate, espérate Él ha estado con nosotros durante mucho tiempo Estoy seguro que estará dispuesto a enseñarte a la vuelta ¿Verdad, John? Oh, yeah Sí, yo le mostraré todo mis ojos Yo creo que sería más difícil de que estuvieras por su lado No hay tantos telos blancos, ¿me escuchas? Hay tantos telos blancos No, yo no sabía mucho No, 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 no Si, a la vez Ah, ya, la otra La otra Ya no sé, Doc La tercera sesión La tercera sesión La tercera sesión ¿Verdad Bueno, bien,聞ar La segunda evaluación es en un par de semanas Les agradecer Que estén Enfermer Dijo de su pinche madre Mejor de que puedas acercarme a la de esta ¡No! Tienes que ser más cuidado, Bruce. Algunos de estos chicos se mueran. ¡No se ve que se morderan! ¿Te recuerdas la primera vez que me dejaste en la sala de rec. ¿Cómo te olvidaste? Tienes que enseñarme cómo jugar a Chankers. Lo es no. ¡No! ¡Tienes que dejarme ir! ¡Tienes que asegurarme al presidente! ¡Están tratando de matarme! ¡No se sabe al presidente! ¡No! ¡No te gustan cuando intentas usar el teléfono! Es como en el... en la película, en la primera... ¿Si esto es la primera? Bueno, en una de las primeras películas de Exxon, este... Magneto le dice glotón. En las muñequitos también le dicen glotón. Le dicen glotón cuando dije, pero será glotón, ¿por qué? Porque aquí hay una persona glotón, no es una persona que come harto. Cuando me vio por buscar... Y glotón es un animal... Es un animal parecido a un demonio de Tasmania, pero es... 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 Es parecido a Wolverine. Sí, es un Wolverine, pero chiquito. Y... sí. Y es muy agresivo. Es muy territorial el mamarrachito ese. Pero si lo tienen... Si una persona lo... 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 lo cría, es muy querendo con la persona. Eh... Alexis dice, ¿cuál es la moneda de Colombia? El peso. El peso. El peso que vale mierda porque... El peso colombiano. Bueno, no estamos tan devaluados como el... 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 No sé cuál es la moneda de Venezuela. El Bolívar. El Bolívar, eso. No estamos tan devaluados como el Bolívar, pero... Está... muy muy devaluado, el peso colombiano. Aquí en... los 60 se volvió y les decían aguja dinámica. Jeh. Ejé. Yo siempre lo conocí como... 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 GEPARDO. A nosotros le decían... GEPARDO. ¿No le tenéis miedo? ¿Quiénes son? Gracias por... ¿Somos amiguitos de Joker. Unas y más... Me agradezco que me enseñe a enseñar así. Yo soy un giver. ¿Qué puedo decir? Siempre intento guardar una atención a los nuevos chicos. Vamos a ver. En la mesa, ese St. Louis. Oh, shh, shh. Sua favorita show está en. No se pierda nunca. Bien, friendo. Comercial break. ¡Suscríbete! 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 ¡No se preocupa, pero voy a preguntar Leland. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡ly, no hay nada que vaya! Uy, lo traspasó! ¡Tienes un caso maloilling mis pies, ese de los mis los. Puedo verlo, puedo verlo, puedo verlo. Solo, solo, solo lo venlo. Solo, solo lo despegad zas, ¿ certo? No mis mis mis, los mi los. Yo ya tengo mis mis pies... Tu sabes, que tengo mis los. Hay que saber quiénes son todos estos locos de mierda. A ver... Que rica... Va a olvidar Arcom Ahora, vamos Usa ya Aunque no creo que le sirva Pero No funciona No funciona ahí O tengo que descartar lugares Si Hablemos Vamos con este Habla con Harald Gracias Harald Hola Este es el del muñequito El del... No, Scarface Esta llave puede sacarme De aquí, buen truco Que puede decirme sobre Y yo... Buen truco Buen truco ¡Escanme amigo! Arnold tenido un tiempo difícil Y no necesitaba Una rebelde como te Para tomar su recuperación Sembla Que si tienes algo важable Que decir ¡Sue perseguida! Ahí, hermano Te jodí ¿Te pasaste? Yo perdí Te ¿Le quitó el control o no lo va a cambiar? Ah, ya lo cambió. A ver, sigamos mirando. ¿Puedo entrar al gabinete? Usar la llave. Tampoco funciona. El central de enfermería... llamar. Puerta. Usar la llave. Veamos que no se ve la puerta. a ver si sirve la llave pero hay una cámara más y no me cogen Alexis pregunta ¿cuál es el mejor lugar para ir a Colombia? depende de la ciudad pues varias partes Colombia es muy bonita hay varias ciudades Colombia es muy bonita pues está aquí Bogotá hasta Medellín hasta Cartagena hasta San Andrés aquí están los pueblitos los pueblitos de Colombia son muy bonitos a ver hablemos con el viejo y le preguntamos que abre la llave porque no estamos a ver a hablar con él esta llave puede sacarme de aquí ¿algo sabe el viejo malpada? ¿Qué puedes decirme sobre John Doe? ¿John? Nada. No sé nada. ¿John? Lo amo a ese hombre. Me hace reír. ¿Quieres saber algo extraño? No se recuerda el día que John vino a Occam. No incluso los doctores. No tienen ningún registro de él. Si nadie sabe la origen real de... del Joker, ¿no? Saz, es hijo de puta del Saz, es una porquería. Dice, aquí en México pasa un comercial de Colombia sobre mujeres que fueron violadas o esas cosas que se superan. Uy, ¿cómo así? No me imagino. ¿Por qué no de los mensajes acá? ¿No te están cargando mensajes? Lo que pasa es que son muchos. Y es que me cansé de estar ahí. ¿Alguna idea para que sirva esta llave? Vamos a mirar. ¿Tienes idea de que esto se abre? ¿Cómo lo voy a saber? ¡Para esa cosa de mí! No quiero ningún problema con los oracles. Como... Como acá en Colombia muestran lo más bonito de Colombia. Sí. Semejantes mamadas. No, no le va a dar la llave a este hijo de su puta madre. Es que me le da. Vamos con esto. Vamos con el Joker a ver qué me dice. ¿Por qué me interrumpió? No, claro lo tanto. No. ¿Claro no? No. No. Si puedes salir de aquí. Acabarías que por Hey, ¿y sabías que te lo estés? Eso es sencilla. Eso es malo. Mi equipo de administración ya ha visto un gran saludo. Ellos anaron una gran ataque organizada de un depoto de Skytrain. Los políticos normalmente me abran a las malas, pero este, este, ha sido mucho más interesante últimamente. En mi Gotham, no hay nadie sobre la ley, incluyendo Bruce Wayne. Después de su asesor en Oswald Cobblepot, yo tenía que ser el señor Wayne a la Arkham Asylum, donde esperaba que él recibirá el tratamiento que él necesito tan desesperadamente. A Double Crossing, Two-Faced. Pensaba que tú y el mayor eran amigos. Quiero decir, tú apoyabas a su campaña. Yo vi todas las fotos de los dos juntos. Tenemos una relación de negocio, jugando en algo. Esa callosidad es casi nada. Quiero decir que esto no fue. Y hacen un ritual ya Como Colombia quiere que vayan a su país Y dan a entender que nos van a violar Sí Pero ahora sí, otro comercial diciendo lo atractivo de Colombia Ah, no sé qué es lo que les pasa a la gente en Latinoamérica Todo raro para las propagandas Es muy truco, Vicky Creo que ambos sabemos que es bastante la señora, ¿verdad, Bruce? Espera ¿Sabes que Vicky es...? Dime lo que sabes ¿Quieres encontrar a Vicky y a sus drogas, ¿eh? ¿Puedes la revendida, como tienes la revendida en Coppelpot? Acabaré con ella de mi manera No voy a hacer nada por ti No voy a hacer nada por ti No lo que sabes Pero estoy haciendo mi camino Quietamente Le ponen las respuestas que se quiere escuchar Y si me puede ayudar a salir de ahí Creo que ambos sabemos que podrías hacerlo mejor No, eso no sé si me la revendida No, eso no me lo esperaba Am I glad to see you embracing those feelings. They're very natural, especially a guy like you, who clearly takes after his father. It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Why would my father have the fails killed? I have never said he killed the fails. She was born in Arkham. Victoria Arkham. What? You didn't know that? The Arkhams didn't have anything to do with what your dad and his partner were doing. They had to put a whistle on the hostage so your dad, well, pop, pop. Her parents were here leaving her with a non-convincible threat. The U.S. also came to see what companies are going to do with it. I can imagine. It's pretty dark stuff. Duff. Yeah, I can relate to that. Tragedy can be a powerful motivation. I knew it. I knew it. Very good instincts on this sort of thing. You and Vicky are both dark souls. And now you're heading on a collision course towards each other. That's gotta be fantastic. You see, I know what you really are. And that's why I really want to tell you where Vicky's moved your drugs. What? You're not going to do anything while you're stuck in here. You see, Angie, that's true. Many people are going to go to Colombia. But only... How hard can it be? You're Bruce Wayne. The Wayne's always get what they want. All it would take is a phone call. Well, sure. But there's no phone. I can... I assume I can take care of it. What? It's gonna come at a price. When I get out of here, you're gonna owe me a favor. Okay? Just one. Eh... I don't know what I'm saying. But what's one favor between friends? I don't think I'm here anymore. 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 We'll have loads of fun. You'll see. Alright, tell you what. I'm gonna make a distraction to get the guards away from that gate. The rest is up to you. You make that phone call and I promise I'll tell you how to find those missing drugs. Hey, Zazz. Hello, Zazz. What the hell are you doing? What the hell are you doing? Settle a little bit. What happens if you make a tally mark before you kill someone? What are you talking about? No! No, 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 I don't match him. Oh, God, I don't match! You can fix that right now. Oh, this world feels like it's a pig. Burning? He needs to freeze ya! Mal the rest Open the door. They pan out when I'm here. Oh, the phone! Muy de malas, necesitas usar el teléfono Usar contactos para salir, usar tu dinero para salir de Arkham Usar contactos o usar... usar contactos Me dejo de aquí y estoy dispuesto a testificar Esto podría ayudarnos a nuestro caso, en realidad Ahora tiene tres víctimas y Rene dice que tiene un nuevo evidencia Si tú dispuesto a testificar, creo que puedo sacarte de aquí Gracias Tengo que ir Claro, tengo que quedar bien con este man para salir de ahí Qué hijo de madre Hola Alejita Hola Alejita, ¿cómo vamos? Tengo yo y nadie habla ¿Acaso soy...? No, lo que pasa es que allí no estaba pendiente Del chat Estaba mirando Pero hola Alejita, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Está bueno el juego Es que está bueno el juego ¿Dónde estabas? Estaba bien ¿Qué más Alejita? ¿Qué más Alejita? ¿Quieres buscar a quien se culpó? Tal vez comienza con el mirro Porque eres el que dejó los psicólogos de violencia No se preocupa No se preocupa Señor Wayne, entiendo que has estado en un día tratado Pero eso no te da la libertad De criticar a mí o a esta edición De esa manera Porque desde mi perspectiva Mis pacientes estaban bien Hasta que tú Estabas en esa sala de rec Un momento yapıyorsun Lojú está bien Gracias por ver Eso es cierto Dice Dani, es Alfredo, es Alfredo Alfredito Que más alejita, como te ha ido No estoy de salvo aquí, estoy bien, buscaré una seguridad No estoy de salvo aquí, pero te aseguro que estoy bien No sabes eso, bruce, soy el profesional médico Y de todo lo que he observado, estoy claramente en necesidad de tratamiento Pues, no me siento tanto de la vida, así que es eso Supongamos que voy bien Ah, bueno, alejita, cuando yo los aparejo Alejita me alegra, que estás bien Te veré en el exterior, bruce No puedo esperar ¿Qué es eso? Este guapo, me veo yo querer la caga Con ganas de ver a jugar todos los bandas ¿Bien? 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 Dentro de gotas No puedo creer que la señora Arkham En realidad era Vicky Vail En todo el tiempo Y en todo el tiempo Estaba trabajando con Cobbler Para traer a mi lado ¿Había el lieutenant Gordon ¿Había de este lead cuando te salió? No todavía El Batman va a llevarlo primero Pero este man, todavía este menino En todo el tiempo Durante los pequeños hiatos Gotham ha sido mucho más peligroso Y la opinión pública sobre Bruce Wayne ¿Puedo hacer una pregunta? Claro No hay que cambiar eso a la mierda Con la opinión pública Te lo dejaba Imagínate ¿Quieres afrontar Aleja? Sí Dime Alejita que quieres Pregunta Pregúntanos Pregúntanos Las calles de Gotham Es un lugar peligroso Para alguien como tú Ahora mismo O sea Pregúntanos 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 No hay que hacer No hay que hacer Pregúntanos No hay que hacer Pregúntanos Ella no te merece, tienes que olvidarlo, siento lo que da tu vida Buah, a ver, hacía un rete estos culetes He'll be here with her a second I'll be here with her Is he a good doctor? Oh, my God. A Mayor Dent gave his enforcers full search and seizure rates What? Right away But the boy is the son of the damn hood I could do this That's not the jeep That's the man Yeah, come on I can read the man Don't forget Vuelve a Arkham, que maldita maniaca Cuidado, o serás el siguiente coblepot Estarando tu cara en publico así No es realmente inteligente Puedes ir todavía a la vez Y yo tomaría adentro de eso En el momento en que ambos tus brazos están conectados correctamente ¿Alguien otro ha escuchado eso, verdad? Este psico me ha asustado Sí, he filmado todo lo que Deberían lockarte Estoy siendo bien mierda A tocar, agárralos Me huele de plata a estos hijos de puta A ver, que me vienen a pasar Otra vez a la barrica A pagar, agárralos Aquí Es todo lo que tengo Volvemos cuando vuelvas Tenemos que hablar, no sé Menos que en el laboratorio Menos que en la baticueva Habrá una cura Deberían que en la batico Con suyo ¿Qué significa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con suyo Con suyo Con suyo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? No hay cheques que no puedes gastar ¿No entiendes, Bruce? Harvey encontrando a ti en mi apartamento lo llevó completamente alrededor de la benda Entonces estás diciendo que piensas que su desplazamiento es nuestra culpa Yo... ¿Sí? No me acuerdo, Bruce Esa noche fue mucho divertido, pero... No vale morir por Es peligroso ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿No? ¿Por eso huele a saca? ¿Sí? ¿No me gusta? ¿No me gusta? Pero eso es el Nocturneal de Dani ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Pero, hermano, esos puppydogues están rompiendo mi corazón ahora mismo ¿Dónde vas a ir? Tengo otro negocio que necesito cuidar ¿Qué otro negocio? Mira a ti, Bruce No estás en forma de tomar a Harvey O los hijos de Arkham por eso No me importa Por supuesto Esa es mi auto Y dice, va la culera y me deja a mí, solo Nos vemos alrededor Buena suerte Buena suerte con... Todo esto ¿Y por qué la dejó? ¿Por qué lo dejó? No entiendo Que la vieja ya fue este tipo a buscarla Ya joder es la vieja Entonces la vieja prefiere más venirse Para que ni la busque ella ni lo busque Siga fregando a Bruce Darle motivos a ti Dale motivos a uno ¿Por qué tan callados muchachos que aquí ayer está durmiendo? Ja, ja Estoy bien, ¿ok? Lo que necesita hacer... Acceder a la consagradua Sí, bueno, hay que hacer la cura O algo así Claro No, aquí ustedes se volverían a ser asesinos El líder, el líder Pico Balba No tienes que hacer mi cabeza, no puedes ayudarme a recuperarme No tengo tiempo para... No tienes que hacer mi cabeza Mejor te darme un poco No tienes que hacer ese bien No tienes que hacer Es que te vayas Pero no tienes que hacer Si, te manipulamos Lo que sabemos de la medicina Si te haces Si nos podemos isolarlo Me debería poder agotar la medicina Vamos a empezar con una escena Compártelo con tu DNA en filo en el computador de bat. Yo haré las preparaciones. Esto va a sintetizar una cura. Claro, porque es como todavía la tienen en el organismo. A ver, muestra la molécula. Este es el examen de remunerado de la droga que tomó de la policía Montoya después de que ha matado a Falcone. Aquí está mi DNA antes del incidente. Parece que la droga se conecta a las proteínas específicas en la estructura de genoma. Si podemos modificar la estructura molecular molecular, deberíamos crear un agente. Una vez que tengamos esto, tendremos un antídoto funcionario. Podemos curar otros afectados por la droga. No, pensé que era posible. Es basado en el DNA individual. Tengo que alinear la estructura de genoma para cada persona para hacer una cura. No tenemos el tiempo ni los recursos para eso. Es por eso que ya teníamos que tenerla en filo. Tengo que alinear esta cosa. Vamos así. Este combina con este. Aquí. Listo. Debería hacerlo. Gracias Alexis. Ya te vas. Ah, bueno Alexis. Ustedes descansa. Para que mañana estés bien, bien, bien. Cuídate mucho. Y muchas gracias, sí. Por apoyarnos. Se te agradece mucho, amigo Alexis. Voy a mirar lo que me dijiste. Lo de bate el fronader. A mirar en... Aunque yo en la de social plus no hay nada... Nada así, pero igual... Voy a mirar, bueno. Si la encuentro, entonces lo descargo... Y... Para jugar. Espero que eso haga el truco. Se va a funcionar. Me siento mejor ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero, primero. Tengo que saber qué Vicky... Lady Arkham... Ha estado llegando mientras he estado fuera. Search for all children of Arkham recent activity. Danny dice... Venía a teatro, Hass provedes que Vicky Vail... Se va a cambiar su carrera. Está volviendo. Este muñejo es de cuatro. Está volviendo. Dalga a la barriga...? Él lo corta y le sale por la barriga. A ver Danny... Por favor. Está empezando a hacer la dislexia. Es que por eso fue que inventaron lo de los nuevos 23 Algo así como una mamada y toda rara Que es la nueva generación de X-Men Que es con la vieja Bueno, el número 23, el número 21, el número 22 Dani dice, pero... Pero si pasó la familia Pero me gustó Y no puedo creer que ella no encontre Otra manera de usar las drogas Si eso es verdad Ella es una mujer con todos los que no son gracias Todos los que no son gracias ¿Qué tipo? ¿Crees que puedes confiar a alguien en Arca? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por pasar a esta ¿Quién se ha estudiado? Alejita Chavo, alejita, cuídate mucho Gracias por acompañarnos a este ratito Te cuidas No me voy a ver un momento Si quieres, mañana Mucho voy Ya Ah, fue buena idea de lo Haberlo contratado A ver si estaba acá, no sé Está chévere Ese día de en Olas me traban harto Está interesante Cotton Hills Residencia de los Vale ¿Dónde está este Gary Bale o qué? Estoy dentro de la casa Ah, entonces la casa va a tener una mejor perspectiva ¡Los pelaron! Alfred, los veos están muertos Un cuerpo confirmado, pero hay mucho de sangre Dani, una pregunta Eh, ¿cuántas horas hay de diferencia? Bueno, eh, sé que entre México y Colombia hay una hora, ¿no? Hay una hora antes allá que acá ¿Cuántas horas de diferencia hay entre México? Entre, bueno, si aquí son las doce y media ¿Cuántas horas de diferencia hay entre aquí, Colombia y España? Creo que son seis horas, siete horas Necesito saber para lo de mañana Los que hay en el sofá Ah, ya ¿Están los que hay en el sofá ¿Están los que hay en el sofá? ¿Están los que hay en el sofá? Sí, pero esto es más de vez más 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 que la dosación que recibí Maybe she's escalating This seems personal Ah, es... Es el car... Son... Her eyes are gone Stabbed out That's... Disturbing There's an injection wound on her neck Same kind Montoya and I both received But this one's much worse There in the car OOA As you take it out Eso no es Vicky is locked in it The incrediblyicios is now con otrasokratnas en el aire hayat El Grabado Y creo que esto Que el chico Por aquí Bien Vamos a ver To Celebrate Hoody delegates Centro El mismo dispositivo, el mismo droga Esto confirma que Lady Arfim es el morder Hay más para vincular, mira, vamos a ver Acá ha hecho ¿Un cinco horas más? ¿De mí? ¿Cuántas? ¿De mí no son seis horas en los cinco? Necesito saber con exactitud para lo de mañana Jesús dice, ice cream, helado, México Pecho de Messi, hueva de Yeo No estamos bien cura porque no Mantecado, jugo de vaca congelada Arenita A ver, cabello, ¿por qué no puedo? Colombia y España son cinco más De México a España son seis Esto ha cambiado, es una hora de Madrid a ver ¿Y por qué se cayó a la cama? ¿Por qué se cayó a la cama? ¿Para qué pasa por la cama? No, sí, no, sí, no Decidete Dani Ya lo jugué. Ah, listo. Gracias, Daniel. Este es Daniel y yo. Estas son las 2 horas. Estas son las 6 y media de la mañana allá en España. Por eso, pero entonces hasta aquí salían a las 12. Si, más o menos. Con la foto. De México, España, 7 horas. Los logos se encuentran. El Sr. Vail ha creado una compañía de oliva y calentamiento. Lo mirando ahora. Sí, tiene un almacenamiento en el distrito industrial. Y una flota de transporte. Y ahora, Vicky lo tiene. Bueno, ya vinculé esto, vinculé esto. Aquí no vinculé. Este es el cuchillo. Pongan este. No, no vinculó completo. Entonces, ¿qué tenemos que vinculó al cuchillo? ¿Qué vamos buscando? Ah, el caicho. Con el cálculo mental. Sí, genial. Tenemos estos vínculos. Falta de vincular el cinturón. Falta el niño, ¿verdad? ¿Cuál niño? Yo tenía un niño. Sí, pero no está de ningún lado. O sea, mancha de sangre. Ahora, mancha de sangre en el cinturón. Dice, sigue con la voz. Con los cerros. Ahí. Calle Mauricio. Chile. ¿Se llama así? ¿Cuántos nupes tienes? Argentina. Barrio de Algonjolí, España. Veo tan chistoso. Sí, es. Si, aquí igual, la mayoría de nombres de vejitos colombianos son iguales. No hay ahí, no cambia mucho. No. Sí, ¿cuál? No. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. con la misma droga que ella usó en mí, pero una más, más larga dosa, casi letal. Entonces, se retiró las ojos de la madre, indicando una motivación muy personal. Esto fue obviamente una especie de vendetta. En algún momento durante esto, Mr. Bale entró. Vicky atacó a su propia bauta, atacando con la bauta, hasta que estaba inconsciente y se lloraba. Finalmente, se llevó a la clóseta y le pegó a la bauta. La sangre se llevó a la parte antes de la morta. Todo lo que hizo, la vieja. Ahí no se puede esconder, chico marico este. ¿Quién es? Yo dije. El peladito. Tranquilo, no quiero hacerte daño. ¿Qué estás haciendo aquí? No está bien. No voy a hurtle a ti. Señor, ¿está todo bien? Es un niño, Alfred. Un chico de la foto. ¿Está bien? Tres, uno, de diez, Cere, R2, D2, y los globos, España. Sí. y si se llamara Gustavo cuéntame lo que pasó, estarás bien pues aquí se llamaba Bruno Díaz porque te escondes de si tú estás ya ah chino marica no quiere decir nada porque se escondió ahí no quiso decir, chino culero un dron, dos drones bueno, hola Batman pero son los drones que tenía este Luis, los inmobiles, los encontraron los prototipos Luis no alcanzó a sacar los drones de allá no encontraron eso he tenido estas pequeñas patas en toda la ciudad pero debería haber sabido que un buen maldito muerte sería lo que te ha traído a la abierta miren puta madre me fue puta madre me fue el equipo este ya me hizo adicción me hizo adicción quería dormirme pero no me avance me gustan estos directos gracias a lexis además que el juego está muy bueno bien hecho no hablas tonterías bien hecho ahora la confianza del pela no, están descansando, no mires, lo siento qué cosa ahora sí, ya tienes la confianza del chino madre y de grande se convirtió en robin, en el robin negro batman oh my god él era el único survivor vamos, vamos a sacarte de aquí para eso en un reloj en un reloj en un reloj de campo de esos de pared oh jesus ah jesus los valetopteron es un testigo cuida de él antes de lo que se ha llevado y no caiga y no caiga después de lo que ha pasado necesita una buena casa sí yo en realidad lo sé no caiga 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 jesus 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 voy a averiguar de cuánto vale la capturadora aquí en Colombia y yo les aviso a ustedes a ver si ponemos una meta a ver si si la conseguimos entre todos así que todo no funcionó eso es correcto y tengo una mala sensación fue ningún accidente si no por lucius jaja se descanso jesus lucius meet me at the back computer there's something i want to talk to you about jesus mcdevo let's get a closer look at you let's get a closer look at you y sarkov quien entiendio quien 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 entendió entendió jah no damage on the microfiber adhesion regulation reads a normal no entendí que lo que te vas que hacer fataliza el drone para determinar el origen de México para sus para si yo el drone sus mamadas si si y como lo analizo si no me da poder como analizarlo como lo analizo ah te quiero de vuelta esta bien así si te quiero de vuelta no te quiero de vuelta pero no te quiero de vuelta Thank you llame se Es el piri y el agua. Es el piri. Por fin viene yo que es parte de otros dos años. Está ahí. Se ha necesitado aquí. ¿Qué no? Es culpable Pero si puede nada se cuenta Primero fue Batman que Iron Man No hay tiempo para ser cautelosos Así por lo parecido es Metal Gear Solo diálogo Pero es muy interesante Si no denota a Angie No le gusta Ya se lo sabe Con un celular No le gusta No le gusta No le gusta ¿Quién sabe cómo va a reaccionar? Cuando el tío y Angie se conocieron ¿Qué? Dani, te quito mis sorpresos, bueno ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque dice Batman Detective Comics, ¿no? Sí En 1922, primera película de Batman Es más o menos cuando el tío y Angie se conocieron Nos ofre después Tenemos que hablar mucho más abajo De que hay un lugar para pasar No, porque aquí el marico se puede abrir Totalmente hablar realmente de lo que es ¿No te rompió mis pies? No, porque aquí el marico se puede abrir No, porque aquí el marico se puede abrir No, porque aquí el marico se puede abrir Sí, Antonio No, porque aquí el marico se puede abrir Un hombre como tú parece que no hace mucho Un poco de hablar Ah, divertido Me gustaría que esta situación de Wayne Sería un poco... ...delejante de ti, Batman Después de todo lo que Bruce ha hecho ¿Por qué no debería hacer nada para él? Me cyberme ¿Cuál es el marico? ¿No? ¿Me es el marico? ¿Se ha mantenimiento? ¿Nos? ¿Se apoyó? no entendemos para ver como malo es Gotham es para salvar a Gotham necesito hacer algo malo antes de que se pueda me meter a mí pega la Fondefo la güey a fome Chile vuela pega y esquiva Argentina hazlo ¿qué hiciste? mi hija perdón perdón Toñito Antonio Anthony me traba cuando este dos caras se volvió el juez los mataste se tiene que matar gente para que lo metan a la tierra no 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 siete de la mañana siete de la mañana siete de la mañana entonces son siete horas no 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 seis horas no 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 Se acabó el capítulo. No, a ver, así. Espera, ti, moriré para mi guamelo. Tiene que ser a la vieja, ¿no? Sí. Ok, después falta el último capítulo, el quinto. Sí, yo creo que le hacía así y se acabó el capítulo. En teoría tenemos Iker, Paco, Dani, si fue, yo y tú. Es tú y yo. Ah, listo, listo, listo. Y como raro, entonces Dani y yo nos quedamos callados. Porque los cracks, los pros son los que van a hablar. Nosotros siempre nos escuchamos. ¿Qué onda, Dani? Dani es QQ, Veracruz. El nombre de mi ciudad es Genial León. Suena imponente. Entonces, Dani es Antonio de las Casas León o León de las Casas. Tiene la opinión de tener a Oscar. Si se sigue haciendo traducciones, bueno. Dice X-Men, México. En su cabeza el pingüino. X-Men, Argentina. X-Men, Colombia. X-Wheas, Chile. X-Wheas. Hacer la montaña de los de Chile. Patrulla X, España. Ah, pues tenemos a un español que él debe saber si se conoce a como Patrulla X a los X-Men allá. Estamos mirando las diferentes variaciones de los nombres. Tiene X-Men en español. Patrulla X no es QQ. Dani dice, no sé, no sé si lleve, llegue a tiempo. El trabajo yo. Ah, sí. Se supone que Antonio empezó a darle a trabajar. Sí, Antonio trabajó mañana. Ah, recorde que está enfermo. Y aquí dice, sí. Sí, aquí hace tiempo era Patrulla X, pero mola más X-Men. Dani, reportate enfermo y dice, ¿qué comiste mucho el 24? Dice, esta vez digues malo. No, el Día de Reyes. Ah, espera, por ejemplo. Es que tienes que estás enfermo el estómago desde el 24. Que no te ha parado. Dice, ¿qué comiste? Ah, no alcancé. Me dieron estos hijos de su madre. Fin del juego, presioné para reintentarlo. Me mataron estos hijos de su mamá. Primera vez que me quebran. ¿Te mataron? Sí, te cago. El voy a empezar del capítulo 1. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué haces vos rápido? Para el 3 en Estados Unidos. Juego de gemelas. Juego de gemelas. Mauricio y la gemela Chile. Pero yo que toqué con... Juego de gemelas Colombia. Si me presentan alguna gemela, sí. Otras me quebraron. Meía triste. Me demoro mucho, me demoro mucho. Ya empecé a manquear. Me distraen mucho. Esperen, esperen, esperen. Padre, pues sí, aquí. Especitosos, pues en este es más seguro. Dice Antonio. Pues es interesante hablar de Metal Gear con gente. Hace mucho que no lo hago. Sí. Ah, por fin. Ahí que no. Vamos a agarrar a Cobble Putt de las pelotas. O sea, Angie con Mauricio. Ah. ¡Dani! 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 ¡Qué dolor! Aquí en España nos también... ¡Todo lado! No solo en España, en todo lado cambian los nombres. ¡Todo lado. ¡Puedo ser que no se hagan los nombres. ¡Eres no la maldita! ¡Puedo ser que no se hagan los nombres. ¡Todo lado, si no es lo más, si no es el poder de ver tu gana. ¡Pueda brillar mientras que puedas, Cobble Putt! ¡Yo me llevo a ti en tu. Sí, no creo que así. En realidad, creo que es tu quien va a golpear por mí. ¡Sé bastante bueno en la lucha, ¿no? ¡Eres no es lo que es inteligente! ¡Puedo ser que me tengo un poco de información dentro de mi interior. ¡Eres no me da la ventaja! ¿Él es de los hijos de arte? No sé Vamos a ir a la escuela porque no entendi cuál es el Oye, sí lo mató, hola Chagado paliza, ¿qué le dio? ¿Qué? Matadme Hijos de madre, hachido todo mi sistema, ¿qué me toca hacer? Ese nombre es Soledad ¡Vamos, maldito hombre! Vea mi lo que tienes ¡Mi turno! ¡Soledad! ¿Qué le pasó? Es que me gusta más Es el de R2D2 Te dice Arturito O directamente Arturito En las películas Es que es la definición en inglés Dani y yo R2D2 ¿Qué quiere decir? Que Dani ya tiene hambre ¡Esto es por mi! ¡Si a ti! ¡Soledad! ¡Lo hasito mucho! Y dejar que sus coxines Es muy maldito ¿Y eso es muy maldito? Me sigue cascando, para que vea el proceso de casca Bueno, ya le he hecho un manacho Se dieron en la torre Sí, sí, es mamón Me han dado en la torre Ah, le puse el cuadro hace rato Ay, pero qué Acá ahí se llenó el listo de bandas Ahí la arrancó el primero A ver qué tal... Cuál es la próxima pelota de bandas Me encanta el bandas de... A mí no me gusta Me gusta más el de... De Christian Bates El de Christian Bates Lo siento pero... Lo ha dejado Bien Me seña aquí Me han dejado aquí Uy, le partí la pata al man Debías haberte rendido Resulta se ha acabado Se ha acabado Ah, con razón, que ha acojo el hijo de madre Sí, este es el año 1 de Batman Ah, bueno, yo renuncio al papel Renuncio al papel Ah, este... Ah, es cierto Lo de las acusaciones Ni idea Estoy más desatrasado en noticias ¿A quién acusaron? No estoy diciendo nada ¡Déjame! No te lo diré Haz tu peor Sí, Cristian Bale renuncio al papel Porque él no... No quedarlo Perro Ah, qué pisada de mula Diseñé que iban a dirigir una película de Batman Y protagonizarla Pero están buscando un nuevo Batman Ah, él dejó el papel Affleck Bueno, no me gusta cómo actúa ese man No, tampoco me gusta No, nunca me ha gustado cómo actúa Yo estaba... Me gustaba más el otro Cristian Bale Cristian Bale, aunque él fue madres Que es una lacra como persona Es muy buen actor En cambio Affleck no me gusta cómo actúa Dani dice, bueno, queda Wonder Woman Wonder Woman Es que supuestamente iban a hacer una película con Ben Affleck y con Christian Bale Porque iban a juntar los dos universos Estilo Injustice ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Pero... Cristian Bale no quiso Justo le digan... Wayne, ponle una pelea Se acabó el capítulo Le dije que se le quemó la casa al hijo de madre Guardián de Gotham ¿Estás muy cansada? No Entonces vamos a seguir para el último capítulo muchachos Una vez para terminar el juego hoy Y es para que Inyaki nos siga acompañó también Y nuestro amigo Alex A ver Le prometiste un favor al Guasón Uy, estuve casi... 49% de jugadores aceptaron De darle un favor al Guasón O sea, el Joker ¿Cómo te ha salido de Arkham? Bueno Voy a aprovechar la riqueza Su riqueza de usar Abogado Yo soy tacaño Entonces aproveché el abogado ¿La riqueza? No, abogado Yo creo que abogado ¿Cómo atravesaste la barricada? Pues aquí lo que no le pagué al abogado Me tocó pagarle a este hijo de mamá Entonces puedo sobornarlo ¿Para qué me va a pasar? Fuiste a ver a Harvey como Bruce o como Batman Así como Batman Tuviste a Harvey ¿Le tuviste a Harvey o a Oswald? A Oswald Listo A ver, ya sabe Y me gustan los créditos Entonces ahí con el último directo Dani dice Es que las películas animadas de DC son brutales Sí Pero las live action De gran presupuesto No tienen la misma magia Y es una pena Snake dice Iñaki dice Las series Dani dice The Dark King Ruston Es brutal Iñaki dice Legends of Tomorrow Leyendas del Mañana Leyendas del Mañana Creo que son Sí, Leyendas del Mañana Dani dice Flash Flash point Iñaki dice Flash Supergirl A Road A Bajado A Road A Road Dani dice Solid ¿Has visto la peli de Killjob? Uy, yo me quiero ver esa película Me la quiero conseguir Y me quiero conseguir el cómic De Killjob La broma asesina La vez pasó cuando nosotros estuvimos en Sofa En el evento Que no he subido todavía el canal Tengo que subirlo Tengo que editar el video y subirlo Cuando estuvimos en Sofa Vi el cómic de Killjob Una vaina Pero un mamotreto Súper grueso Sí, mi madre Y no tenía el dinero para comprarlo Y estaba barato, ¿no? Estaba en 75 mil pesos, creo Con pasta dura O sea, muy bonito Vamos a ver si este año Volvemos A ver si está ahí Ojalá pueda tener presupuesto para comprarlo Porque sí quiero Quiero ese cómic Y a ver si me consigo la película La de Killjob Yo también quiero verlo Yo no he visto esa No Nosotros hemos visto Batman vs Superman Pero en El animado Porque eso lo tenemos Yo lo tengo aquí en el Play 3 Hemos visto la de El regreso fantasma Que eso lo vimos en Netflix Regreso el fantasma Regreso la máscara del fantasma Algo así Y tengo otra de Batman Pues que no me acuerdo del nombre Las dos Sanjis aquí Es que ella es bruja El señor de las traducciones Lo vicio Sí, Iñaki Ya saben para quien Más que todo para Iñaki Que él no ha estado nosotros En los anteriores directos Yo corto ahorita este directo Y por ahí a los 2-3 minutos Arranco con el otro Listo para que no te vayas a ir A ver si nos quieres seguir acompañando Para terminar el juego Es Angie Y Angie Black Su gemela malvada Esa van a ir a moderadores ¿Cierto, Dani? Bueno, vamos a despedir este directo, muchachos Y ya venimos con el próximo Listo Muchas gracias a Dani A Alexis A Jesus A mi amigo Iñaki Muchas gracias También a Alejita Que estuvo un ratito por acá A Alexis Dale, ya también lo dije Dale, a los que tú tienes ahí ¿Cuáles son? No más Jesus Dani, Aleja Alexis Y Iñaki Iñaki Listo, muchachos Entonces ya venimos 2-3 minutos Mientras le cambio el número Al capítulo Y ya arrancamos Desde esta pantalla Listo Como siempre decimos Si tienen televisión Ahí se ven Ya venimos Chao, chao Despídete Bye, bye, chicos Está más entretenida No más que Iñaki no está hablando Porque no Aquí estaría chorreando la boda Chao, ya venimos Chao Chao